¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre significa una mujer con el pelo negro, de color negro. ¿Y entonces? Lo gracioso es que mi madre eligió este nombre porque había una actriz en Brasil, hay una actriz en Brasil, está viva todavía, que es muy linda, hermosa, y cuando era más joven era muy linda. Mi madre quería que yo fuera tan linda como ella. Y me puso su nombre, que la actriz se llama Bruna Lombardi. Y por eso mi madre eligió este nombre. El primer tema, mucho más, quiero, tengo más amor, más amor, abre los brazos, entras a casa, vas hasta la cocina, ¿qué más dice la canción? Entonces, esta canción específicamente habla de una imagen que yo tengo, por el alma, que el alma es una casa, y hay un montón de lugares en la casa, habitaciones, y entonces la imagen de esta canción es que yo estoy en mi casa, que es mi alma, y el amor de otra persona adentra a mi casa, abre las ventanas, y... el amor, cuando viene, adentra a mi casa, abre las cortinas, no sé, deja que la luz adentre, y dije que esta persona que adentró mi alma una vez, adentró con mucha fuerza y un poco sin permiso. Sin pedir permiso. Sí, sin pedir permiso, sí. Y son estas imágenes que tengo cuando yo estoy amando a alguien, que esta persona adentra a mi casa, me adentra a mi alma, y esas cosas que me pasaron con este amor, son estas cosas que me pasan adentro. ¿Sos de qué estado de Brasil? De San Pablo, de la capital. ¿Y desde cuándo cantás? Esta pregunta es un poco difícil porque yo tengo algunas memorias, pero no sé exactamente cuándo. Creo que tenía seis años, una cosa así, y yo era fanática por los dibujos de Disney, las películas de Disney, y escuchaba las canciones, y me recuerdo de empezar a cantar, escuchando estas canciones, y después de eso, descubrí que mi tía era cantante, y yo no sabía. Y mi tiempo me llevó a algunos coros que participaba, y empecé a cantar allá. Pero no tenía, en aquel momento, es como que no sabía que yo era cantante. Y solamente después, con diez, once, casi doce, empecé a tocar guitarra, por la influencia de mi padre, que era músico cuando era más joven, pero no siguió haciendo música. Tenía otras cosas que podía sostener su vida familiar, que la música desde siempre no era fácil. Y en público, no digo profesionalmente, sino ya más con la convicción de ser cantante, o de buscar ese camino, ¿cuándo empezaste más o menos en esta línea? Con 14 años, canté por primera vez profesionalmente, porque yo no creía que podría ganar plata con eso. Es como que, no, estoy haciendo lo que más amo en mi vida, ¿cómo voy a ganar algo por eso? Y toqué una vez en un bar, una cosa muy chiquita, para mis amigos, mis padres, mi familia, y fue el momento más importante como cantante, que fue cuando yo percibí que yo era una cantante en verdad, que podría cantar y tener mi vida haciendo eso, hacer como una, no solamente como una profesión, pero una cosa que me hace sobrevivir en el mundo. Y que te da plenitud existencial y espiritual. Claro, claro. Pero después de ese momento, creo que estaba estudiando en una escuela de música, que antes se llamaba Escuela Libre Ton Jobim, y después la escuela cambió de nombre, y se llamaba ahora Escuela de Música del Estado de San Pablo. Y en este momento conocí una persona muy importante en mi vida, que fue el primer compositor que conocí personalmente en mi vida. Se llama Italo Lenker. Y él me presentó a todos los cantantes más importantes, los compositores, la música, la composición, y yo fue el primero que me dio coraje para hacer las cosas, que me hizo creer que yo podía hacer. Porque son dos los niveles expresivos, no uno solo, el cantar y el componer. La canción que cantaste es tuya, y la mayoría de las que cantás son tuyas. Sí. Y eso fue un momento muy distinto de todo. Cuando descubrí que podía componer, que podía escribir mis propias letras, es como que encontré mi lugar en el mundo. Estoy bien ahora. Sé que puedo hacer algo que me alimenta. Y, bueno, recién era una casa que en realidad era tu alma. ¿Qué escribís? ¿Qué es lo que querés expresar a través de tu poesía? En este momento, hasta ahora, yo escribo sobre el amor, que es la cosa que más me sucedió en la vida. Porque desde que me conozco, amo a alguien, desde siempre. Entonces, es una cosa tan importante para mí. Decir las cosas que siento cuando estoy amando, para mí es una cosa muy importante. Yo nunca en mi vida amé a alguien en secreto. Siempre expuso lo que estaba sintiendo. Es como que necesitaba decir una cosa que no me deja dormir, no me deja comer, no me deja hacer nada, que no sea amar. Entonces, hasta ahora estoy hablando de amor. Pero tengo ganas de hablar sobre otras cosas. Tengo ganas de decir las cosas que pasan en mi país, en mi vida. O sea, tengo ganas de decir esas cosas. Pero ahora, no sé si es una cosa buena o no, pero estoy hablando del amor. ¿Cuántos años tenés? 21. 21. 21. Ah, 21. Está bonita la expresión. Bueno, poco tiempo y muchas cosas en tu vida. Sí, todo pasó muy rápido. Casi no vi el tiempo pasar. Porque cuando, después de conocer este compositor, que es un gran amigo, conocí un señor que se llama Zé Luis Masiochi, una persona muy importante en mi vida también. Que, más que todo, creía que yo era una cantante y que yo podía hacer lo que me pintase, que podía hacer cualquier cosa. Y cuando tenía 14 años, este hombre me puso para cantar con una orquestra en una sala muy importante en Brasil, en el Memorial de la América Latina. y yo canté por primera vez en una sala en mi vida con esta orquestra, una orquestra de las personas más jóvenes de la escuela de música. Y después de eso, después de eso, empecé a hacer todo lo que tenía que hacer en mi vida, hice en cuatro años. Y de los 14 hasta los 18, hice las cosas más importantes de mi vida hasta ahora. y es como que no tuve tiempo de percibir las cosas. Es como que las cosas pasaban por mí muy fuertes y el amor por la música era tan grande que todo era muy lindo, descubriendo muchas cosas porque todo eso era muy distinto de todo. Nunca había antes estado acerca de músicos, de compositores, entonces empecé a ver todo. De una vez estaba como en mi casa, no sé, viendo las películas de Disney, después abrí las puertas y salí y vi todo el mundo con esta edad. Empecé a leer poesía, empecé a escuchar las cantantes más importantes de Brasil, empecé a escuchar los compositores más importantes, empecé a ver las cosas malas del mundo. De eso vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Te sentís cómoda? Muchísimo. Bueno, me alegro. ¿Tomás vino? Sí. ¿De verdad? Claro. Con la expresión te creo. Salud. Bienvenida a Mendoza. Después te vamos a hacer una pregunta obvia. ¿Por qué estás aquí? Lindo. Bruna Moraes, en nuestro cuidado con el perro esta noche. Quédate con nosotros. Dale. Compositora, cantante, Bruna Moraes, con nosotros con nosotros esta noche. Tengo que preguntarte lo obvio. Venís ante uno de los pueblos, en un sentido genérico, poético, con mayor personalidad musical del mundo, Brasil. Con compositores e intérpretes, con compositores e intérpretes conmovedores, Joao Gilberto, Antonio Carlos Joviem, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Toquiño. Bueno, mujeres, intérpretes que uno escucha hoy, va a escuchar dentro de 70 años, los que la escuchen dentro de 70 años, vos podés escucharla dentro de 70 años, y van a seguir conmoviendo al mundo. Elis Regina, María Betania, Gal Costa, María Creusa. ¿Qué tiene Brasil para, musicalmente? ¿Por qué le ha dado al mundo tanta bella música? Mirá la pregunta esquemática que te hago. Mirá, pasé mucho tiempo pensando en esto, en mi vida. ¿Por qué acá en Brasil, acá? Porque allá en Brasil, hay tanta música, hay tanta gente que compone así. Y primero pensé en los negros que estaban allá en Brasil. Que es como que nos regaló su música, su cultura, que está muy fuerte en Brasil, en todo que he escuchado, está la cultura africana muy fuerte, muy fuerte. Y creo que la música es así, primero por esta influencia tan fuerte de los africanos. Y después, creo yo, porque las personas que estaban viviendo en condiciones deshumanas, condiciones de mucha pobreza, lograron encontrar una manera de no estar tan triste, es como que salir de la tristeza mirando las pequeñas cosas de la vida. Las personas del norte del país, que es muy parecido con la tierra de acá, con el clima, es muy parecido con acá, con Mendoza. Y estas personas encontraron una manera de estar feliz con eso, con, por ejemplo, el vino acá, con la comida, las cosas pequeñas que tenían, porque eran poquísimas las cosas que tenían. Y creo que por el país que se mira a un lado y hay las playas maravillosas y todo el país tiene un lugar maravilloso. Siempre que, si querés encontrar algún lugar que sea lindo, pasás por cada estado del país y hay una diversidad de imágenes. Sabés que adentrás y ves una foto en el momento, aquel momento, y si te pasás por todos los estados, hay imágenes maravillosas siempre. Y creo que todas esas cosas que, estar feliz por el lugar que estás, por las cosas pequeñas que tenés, por el amor que tenés, por la vida. Pero sigo diciendo que estas cosas que las personas ven, está en la visión de los africanos que estaban acá, que estaban viviendo en condiciones de casi animales, que creo que ni animales pasaban por lo que no pasaban. Y ellos encontraban una manera de estar felices, encontraban una manera de bailar, de cantar, de saludar a sus dioses. Y creo que eso se quedó acá. Esto empezó en África, entonces somos hijos de África, todos somos. Bruna, creo que tenés lejos la mesa, si querés te tomo la copa y te pido que tomes la copa. Ah, llegaste. Perfecto. Queremos escucharte de nuevo. Sí. ¿Qué nos cantarías ahora? Como siempre estoy hablando del amor. Esta canción inicia cuando estaba muy triste, un amor que estaba perto de morir. El amor es un beso que la despedida no teo. Es un arremesso profundo. Es un arremesso profundo. El amor es un arremesso profundo. Espero que o acalanto traga o seu perdón Eu sei que o amor não é só de pranto Espero que o acalanto traga o seu perdón 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 Amén. Ah, encravei punhais, não me encontrei, eu sei que o amor não é só de pranto e espero que o acalanto traga o seu perdão. Eu sei que o amor não é só de pranto e espero que o acalanto traga o seu perdão. Eu sei que o amor não é só de pranto e espero que o acalanto traga o seu perdão. Eu sei que o amor não é só de pranto e espero que o acalanto traga o seu perdão. Vamos a quebrarla, quédate com a guitarra porque nos debatimos sempre entre a charla e a escuchar quando se trata de músicos. Nos gustaría escucharte de novo, como se estuviésemos em um teatro, em um lugar, em um pub e você está cantando. Nos gustaría escucharte de novo outra canção, ao toque, como decimos aqui no mundo. Sim, pode ser. Dirá, vai ser uma canção que foi muito importante em minha vida. Foi uma canção que me deu confiança para ser compositora e foi a primeira canção que me fez trabalhar um monte. que saí a viajar por o interior de São Paulo, em alguns lugares fora de São Paulo, em Minas Gerais, em outros lugares mais perto de São Paulo, em Rio, e conheci muitas pessoas que são importantes em minha vida até agora, que são as pessoas que tocam comigo, desde que tenho 14 anos, essas pessoas estão comigo, e acho que essa canção foi a união de essas pessoas. Parceria com Ítalo Lenqueiro. Perdão, vou começar de novo. Tem um lámão muito frio. Todo o céu derreteu, azulou as mãos, estampou os vãos e caiu no fio do amor fugaz, que se fez lilás e furtou a paz. Gordo e fino no jardim foi o vento sim, que me trouxe o azul que estampou os vãos e morreu no chão do amor sem paz. Não há nada mais. Chorei sem águas pra correr no teu mar, meus canteiros só choram no fim. Chorei só de se esperar tempo bom, enfim, azul de nuvem, céu correndo, nuvens, 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 nuvens. Céu azul de novo, novo azul em nuvens, céu azul de novo, e todo o céu derreteu. Azul nas mãos, estampou os vãos e caiu no fio do amor fugaz, que se fez lilás e furtou a paz. Gordo e fino no jardim foi o vento sim, que me trouxe o azul que estampou os vãos e morreu no chão do amor sem paz. Não há nada mais. Chorei sem águas pra correr no teu mar, meus canteiros só choram no fim. Chorei só de se esperar tempo bom, enfim, azul de nuvem, céu correndo, nuvens, 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 nuvens. Céu azul de novo, nuvens, 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 nuvens. Céu azul de novo, nuvens, 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 nuvens. Céu azul de novo, nuvens, 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 nuvens e Como para não ganhar confiança, é muito bons expressivamente o tema. Que lindo. É lindo, muito bonito. Sube, baixa, eu não sei nada da música, mas... Este amigo, este compositor é um genio, uma pessoa... ...lena de força melódica. É como que suas canções são muito expressivas, muito fortes... muy directas, una cosa muy distinta de lo que conozco. Pero esa cosa que tiene, bueno, toda la música, pero Brasil tiene una impronta, puede haber fuerza, puede haber mucha energía en el matiz más sutil, más chiquito, ¿no? Sí, es muy particular, porque esta observación es una cosa que me pasó con un momento en que estaba haciendo una grabación y pensé que la fuerza de las canciones y la fuerza de los cantantes no están en el volumen o en el grito, claro que están, pero no solamente en eso. Y yo tengo una visión un poco distinta, creo yo, de los cantantes que conozco personalmente, que tengo conversaciones muy largas y comprendí que esas personas no tienen la misma visión, que es la siguiente. Tengo la canción como el todo, como la madre de todo. Y nosotros cantantes e intérpretes somos la caja que se pasa el audio, somos esto, somos una antena, algo que deja que la canción tenga vida. Porque ni mismo el compositor de la canción es dueño de su propia canción. Porque creo yo que la canción tiene vida propia, tiene sus sentimientos y yo soy muy, intento ser muy respetuosa con la canción porque no puedo ser más que la canción. Tengo que estar en el lugar de servinte, ¿sabes cómo es eso? Que te estás… Sí, de puente, de intérprete, de traductor. Eso, de traductor, creo que esa es la palabra. Hace rato que teníamos la seña del cierre del segundo bloque, pero estabas tan metida en tu respuesta que no lo íbamos a cortar absolutamente. Bruna, un gustazo tenerte acá. Un gustazo. Ya volvemos. Un gustazo tenerte acá. Un gustazo tenerte acá. Un gustazo tenerte acá. ¡Gracias! 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 Muy lindo, muy lindo realmente. Bueno, fíjate bien lo que vas a contestar, porque acá todo el equipo de Cuidado con el Perro. Alicia, El Español, Vidal, Nicolás, Mabel, Romina, Andrés, yo mismo. Bueno, tenemos la obligación de hacerte una pregunta. ¿Por qué estás en Mendoza? Pensá bien. ¿Puedo decir la mitad de la verdad? No, mentira. Estoy acá, como expliqué antes, todo en mi vida está movido por el amor. Y estoy acá por amor. Mi novio es de acá, de Mendoza. Es un gran pianista, se llama Lautaro Michaud. Y estoy acá principalmente porque lo extrañaba muchísimo. Por eso estoy acá. Pero desde que conocí Mendoza, tengo un amor por acá muy fuerte. Y casi todo el tiempo me siento como en un lugar que conocía antes. Es como estar en la casa de tu abuela, de su familia. Es un lugar muy familiar. Y eso digo, cuando venía acá por primera vez, me sentía así. Me sentía como en casa. Y me sentía muy cómoda. Y después descubrí el vino y las empanadas y todas las cosas ricas que se hace acá en Mendoza. Y no hay cómo no amar Mendoza. A mí me parece eso. No hay cómo venir acá y no ver todo muy lindo. No ver las personas muy amables, muy lindas. Es como que te aprendiste con sus familiares de antes que tienes que ser así. Que tienes que recibir la gente con amor, con comida. Y con esas cosas que se hacen, por ejemplo, en el interior de Brasil, en Minas Gerais. Y mira, estoy percebiendo que la América Latina está muy separada de Brasil. Porque a veces creo que es por cuenta del idioma, de la lengua. Y a veces creo que son por otros motivos. Pero creo que los brasileños no se dan cuenta que la América Latina es muy parecida con la cultura brasileña. Y a veces la música me parece, por ejemplo, la tonada de acá es muy parecida con la música que se hace en Minas Gerais. Muy parecida. Los costumbres, las personas que te dan su propia cama para que durmas. Durmas, que es muy parecida. Y todo este tiempo que estuve acá en Mendoza, estuve pensando en eso. Que cómo es parecido, cómo estoy en casa acá. Y cómo tenemos que saber de eso. Que Brasil tiene que saber que somos iguales. Que estamos muy, muy cerca. Estamos... Y si hubiera una troca. Si podemos escuchar la música de los países de América Latina que se escucha acá. Quien la optaron. Me presentó un montón de gente increíble. Si en Brasil las personas encontrasen una manera de hacer con que esos cantantes, esos compositores cantasen a los brasileros. Sería un momento tan increíble de mezcla de culturas. Y sería una cosa gigante. Y tengo muchas ganas de hacer eso. Mismo que sea muy poquito, quiero hacer eso. Cuando vuelva a Brasil, quiero demostrar. ¿Y qué más querés hacer? La pregunta es un lugar común trillado. Bueno, hay una redundancia. Se ha estrellado en un lugar común. Tenés 21 años. Tenés muy linda voz. Estoy haciendo un repasito casi técnico. Tenés mucha sensibilidad. Tenés talento. Tenés actitud compositiva, creativa. ¿Qué sueños tenés? ¿Querés ser como Gal Costa? Te pregunto caprichosamente. ¿Ser popular? Difícil la pregunta. Hace poco tiempo pensaba en esto. Pensaba que quería ser una cantante que no sea tan popular, más que sea popular para poder llegar a la gente, para que la gente me escuche y que yo pueda tocar el corazón de las personas. Y que ese es mi gran deseo. Pero ahora estoy tan contenta con las cosas que tengo. Con las personas que tengo, con la música. Y eso, la música es tan buena que te regala ese sentimiento. Que está lleno de amor, de música, de todo. Y ahora, mi sueño es seguir componiendo y quiero grabar un disco, un segundo disco. Y tengo un disco grabado que se llama Oluji Dentro, que es como el ojo dentro, el ojo del alma. Y grabé con una grabadora que se llama Cuarupi. Pero hace un tiempo que grabé, tenía 17 años cuando grabé el disco y ahora tengo ganas de hacer una cosa completamente distinta de lo que yo hice. Creo que este es mi sueño musical, pero mi sueño personal es tener una casita y estar en paz. Sabes que te acostás y estás exactamente en el lugar que quería estar. Bueno, ¿y cómo va a terminar esta historia allá? Mirá lo que hablamos en un programa de televisión. Con Lautaro, ¿cómo va a terminar geográficamente? ¿En Mendoza o en Brasil? Entonces, tengo muchas ganas de vivir acá en Mendoza. Muchas ganas, pero... Tengo unas personas muy importantes en Brasil. Personas que ahora son necesarias para hacer, por ejemplo, un disco. Pero son necesarias en mi vida. No sé qué voy a hacer si cuando necesito tocar algo y no los tengo, no puedo estar feliz. Y creo que voy a Brasil a hacer este disco, llevar el Lautaro para tocar, para conocer las cosas buenas que San Pablo puede ofrecer. Y no sé, pienso que tengo mucho tiempo porque soy una niña. Y tengo mucho tiempo, pero tengo muchas ganas de hacer tantas cosas. Tengo ganas de quedarme, tengo ganas de volver a Brasil. Tengo ganas de hacer todo junto. Tengo ganas de ser dos personas distintas para hacer todas las cosas. Pero vamos a descubrir. En el momento de mi país está un poco difícil. Pero el amor, no sé, creo que el amor es la cosa más importante de mi vida. Sé que hay mucha gente que no piensa así, pero... Si yo estoy con la persona que yo amo, no importa si estoy en Mendoza o si estoy en Rusia, en Dinamarca, no me importa. En el castillo de Drácula, desea. No me importa. Bruna, nos ha dado muchísimo gusto conocerte. Tenemos que cerrar el programa. Ha pasado, para nosotros ha pasado muy rápidamente. Nos vamos a quedar con una canción, si te parece bien, con una canción tuya. Claro. Y bueno, te deseamos lo mejor, lo mejor. Muchas gracias, estoy muy feliz, muy feliz de estar acá. Bueno, que la pasen bien. Bruna Moraes, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Bruna Moraes Bruna Moraes, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Bruna Moraes, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Bruna Moraes, esta noche en Nuestro Cuidado con el Perro. Oh, do Yahweh Aodeye yemenjá Oh, do Siaba Oh, doce agua Y manja Gracias